Bien, bueno, a ver, en la denuncia original, ¿qué incluía respecto del accionario del exgobernador? La verdad, Elisa Carrió lo denunció en mayo de 2016, porque el gobernador había terminado sus dos mandatos a cargo de la provincia de Buenos Aires, había dejado una provincia devastada, de la que se tuvo que hacer cargo Cambiemos, María Eugenia Vidal, y enseguida empezar a conocer todas las cajas negras de financiamiento de la política y de enriquecimiento personal del gobernador. Él había sido denunciado durante la campaña en 2015 por enriquecimiento ilícito, le habían cerrado la causa al fiscal Paolini en menos de un mes sin producir prueba. Carrió se ocupó de la provincia de Buenos Aires, como se ocupó tantas otras veces, y lo denunciamos, la verdad, por delitos mucho más graves por los que ahora los acusa el fiscal Garganta. Para nosotros esto es un avance, pero tiene gusto a muy poco, les diría. O sea, hoy Scioli va a ser acusado solamente por dádivas, por tráfico de influencias y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos de estos delitos, penas de un año a dos años de prisión. El otro delito de uno a seis. Nosotros lo denunciamos por asociación ilícita, Daniel Scioli. ¿Cuál era el manejo? Es decir, ¿qué es lo que ustedes encontraron, digamos? ¿Cuál era el sistema? Bueno, primero una defraudación absoluta IOMA, que es la caja de salud y previsión, la caja de salud, mejor dicho, de todos los bonaerenses. Loterías y casinos, donde directamente se engañaba y se falseaban los sistemas, cuando en realidad se recaudaba mucho más. Además, la propia jefatura de gabinete, denunciamos a Alberto Pérez, jefe de gabinete, por cómo utilizaban la jefatura para, digamos, producir y financiar los gastos de la campaña. El propio Escarcela, que era el responsable económico financiero de la campaña de Daniel Scioli, que fue encontrado, perdón, Carbone. Escarcela era el titular de Aguas, que también fue denunciado como parte de la asociación ilícita. O sea, Carbone, que era la persona responsable económico financiero de la campaña, que tenía esta caja fuerte, disfrazada con un dragón, con la escritura de un dragón, sí. Vamos, era una asociación ilícita con distintas cajas de donde se financiaba la política y la vida personal de Scioli. La ñata, que es uno de los lugares donde él vivía, es cierto, acá hay uno de los hechos que tienen que ver con la ñata y con el empresario que le alquilaba parte de ese predio y que él le daba obra pública en concesión, pero acá los hechos a los que se ha remitido el fiscal Garganta son muy pocos. Acá hay que investigar más hechos, más monto y más delitos.